hola amigos como están estamos aquí en el canal de dvgames y bueno aquí estamos donde lo dejamos vamos a ver si cogemos nos tenemos que hacer nos falta el casco y las botas vamos a ver bueno aquí nos podemos hacer las botas y para el casco necesitamos cinco más vamos a poner las botas y vamos a ver si hacemos otros cinco más a ver que se vaya vamos a hacer cinco vamos a bajar un poco vamos a coger por aquí algo no sin antes ya digo vamos a ir marcando un poco a ver por dónde vamos pasando para no tener para no equivocarnos y tener acceso a toda la mina aunque según estáis viendo en el mapa la mina la mina es un poco exagerada sabes yo no hago nada más que escuchar pasos por ahí de todo vamos a ver aquí el casco que nos hacía falta nos vamos a poner el casco y bueno ahí no nos hace falta nos hace falta este uno más no hace falta a ver que siento pasos por aquí a ver por dónde vienen es que no vea es que he estado en el siguiente en el episodio anterior estuve un poco ahí viendo y dónde están los palos no tengo palo no tengo palitos no son dos vamos a ver esta espada esta espada aquí y vamos para abajo vamos a ver uno por aquí no por aquí pueden subir vamos a ver por aquí que hay vamos a ver por aquí que hay de momento hay aquí hay aquí unos cristales vamos a ver que hay por aquí bueno aquí llegamos a la mina y no hay nada vamos a ver aquí vamos a señalizar esto vamos a coger esto y vamos a señalizar aquí esto aquí para saber que hemos pasado por aquí ahí está bueno vamos a ver esta parte de aquí a ver que vamos a subir por aquí arriba mira, mira el pelo este es el que siempre se mata vamos a ver aquí que hay aquí por donde hemos estado no, eso lo hemos quitado nosotros eso lo hemos quitado nosotros eso lo hemos quitado nosotros tira para allá, tira para allá tira para allá que no quiero que te no quiero que te pase nada vamos a ver aquí hostias que veía que aquí que estábamos en la calle tengo que conseguir oro tengo que conseguir oro vamos a ver, vamos a venir por aquí que es por donde hemos entrado y por aquí vamos a poner aquí un este vamos a coger aquí el hierro y aquí para poder salir y vamos a seguir para adelante estoy ahí en un punto no sé si es que esos puntos son tienen algo que ver con los puntos que yo tengo vamos a seguir por aquí vamos a poner aquí una antorchita vamos a quitar esto plomo aquí ahora aquí no hay nada más vamos a ver aquí níquel ni que lo digas un poquito de níquel vamos a ver parece que estamos por aquí un poco solos ahora por aquí es que sabe que pasa que empieza empieza aquí a a dispersarse de la cueva y entonces nos vemos vale bueno vamos a tirar por aquí de este material de este material blanco que hay aquí es del que quiero coger para para hacer la casa de este material de este de ahorita así que vamos a ir cogiendo que mal que no haya para la 1.8.9 que no haya mochila el caso es que tengo un modo como de mochilas pero no me el busines que se escribe que sería como bolsa o algo de eso así y es que hay otro que sí que me coge muchísimo más en el en el inventario pero necesito me parece que son cuatro diamantes y eso lo tengo que hacer una mina porque si no no hay manera de de conseguirlo si no es haciendo una mina si no es haciendo una mina no hay manera de conseguirlo porque sí que las minas hay que hacerlas y bajar hasta un cierto nivel y entonces allí empezar a coger el material empezar a hacer allí minas hacer galerías en las minas y hasta que hasta que encuentre y luego esto es lo que pasa que empiezas a quitar aquí empiezas a salirte de todo y no termina nunca de andar una mina así de estas pero bueno lo bueno es que a ver si a ver si la señalizo bien vamos a poner aquí una antorcha a ver si la vamos señalizando bien y tenemos la suerte de no perdernos y entonces sí que podemos podremos andar mejor por la mina y todo a ver y bueno aquí tenemos quitado esto aquí vamos a seguir por aquí para abajo es que no veo lo que hay ahí y ahí y ahí y ahí y en el otro sitio bueno aquí seguramente ya no puedo coger eso ya no puedo coger eso y es que tengo que hacer tengo que hacer una esa vamos a coger esto que sí que lo tengo dentro del S y ahora sí que nos vamos a tener que ir porque vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer y el Taunomycon S también lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos nos vamos a ir pudiendo coger todo lo que podamos coger el aparato ese del Tauncraft vamos a ver vamos a coger esto y nos vamos a salir porque si no es que no me va a dar ni vamos a ver si si vemos por donde hemos entrado así por aquí vamos a ver si vamos corriendo un poquito ahora aquí era la derecha por aquí aquí y por aquí era por aquí por aquí era por aquí era hostia si he entrado por este lado es que es de noche bueno si es de noche vamos a dormir antes de que vengan bichos por aquí y ahora vamos para afuera vamos a ver necesito también cristal un cristal para hacer bueno aquí tenemos la mina y a ver donde nos hacemos hostia digo ¿quién hay ahí? vamos ven acá a ver que se queda ahora ahora viene ya tengo las perlas ahí tenemos la mina y vamos a ver donde vamos a ver si buscamos un asentamiento por aquí tengo también la comida esa que tenía ¿dónde está? hostias que no lo veo ¿dónde está este? vaya será posible pero ¿dónde está? bueno me voy a ir aquí porque me está disparando uno que no lo veo a nadie ¿qué dice? me dispara el aire vamos a ver si nos ponemos por aquí vamos a ver si nos ponemos por aquí a ver dónde nos podemos poner creo que montaña más guaya hay ahí ¿no? qué montaña más guapa hay por ahí vamos a ver ¿y esto qué es? berry 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 неп chic berry 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 a ver si no aquí si no la vamos a hacer aquí vale vale porque por aquí es un buen sitio, aquí tenemos las montañas, muy bien, a ver dónde, ¿aquí a esta altura o una más bajo? Aquí, vamos a poner esto aquí, entonces, vamos a hacernos una mesa de crafteo, la vamos a poner aquí, aquí, vamos a hacernos ahora un horno, bueno, o vamos a hacernos dos, lo vamos a poner aquí de horno, vamos a meter esto aquí, con esto aquí, y aquí le vamos a meter esto, y vamos a ir, vamos a ir con esto, vamos a meter aquí cosas, esto, 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 esto también, esto, vamos a ver qué más, qué más, esto, esto, porque, ¿para qué queremos? ¿para qué queremos eso? Nos hacen falta, nos hacen falta aquí hacernos, nos hace falta aquí hacernos de esto, 32, nos vamos a hacer más, nos vamos a hacer más, 64, este fuera, este aquí, este aquí, nos vamos a hacer esto, vamos a coger, vamos a coger, no tenemos más, bueno, por eso la mesa la hacemos, no hay problema, vamos a ver, 8, no tenemos palitos, estos 5, aquí, y a ver si metemos estos 5, aquí, 3 y 3 6, 7 y 8, a ver si tenemos aquí un hacha, nos vamos a poner aquí la casa, aquí, vamos a poner aquí, mansión, ahí, eh, si aquello está en azul, esta la vamos a poner en verde, vamos a ver, espérate, 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 ve, cuál era, cuál era, era, era esta, esta, este, este, vamos a ver, editar, mansión and divi craft, y este 67, le vamos a poner en 100, confirmar, hecho, regresar, vale, aquí la tenemos, la mansión, entonces, vamos a coger ahora, vamos a coger un poco de, vamos a coger un poco de, vamos a coger un poco de madera, vamos a coger un poco de madera, bueno, esto ya está, vamos a coger un poco de aquí, 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 y vamos a ver si, nos vamos a hacer una, nos vamos a hacer una casita chula, a ver, a ver, no vamos a quitar tampoco, no vamos a matar mucho, muchos animales, a ver si va perdiendo esto la esencia, a ver si va perdiendo esto la esencia, porque árboles tengo aquí, para echarle a, a los marranos, como se suele decir, aquí, vamos a cortar algún arbolito, casi de tirón, para que no haya muchos problemas, con la madera, fíjate lo que tenemos por allí, fíjate que montaña, tenemos allí más, más tocha, bueno, ahí, mira hay vaca aquí también, estoy ya mismo, haciendo el, el cercao, hostias, que me he pinchado con una, con una plancha de ésta, a ver, cuál es, no sé cuál ha sido, bueno, vamos a ver dónde está, ahí está nuestra casa, vámonos a la casa, vámonos a la casa, vamos a quitar, una florecita de éstas, que están, están guapas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer, ahora, también, un, hostias, que me la ha comido, vámonos a, para la mansión, vamos a ver, vamos a ver, que se nos hace de noche, y no quiero, no quiero pasarla mal, no se puede, que no sea de noche, no se puede dormir, bueno, vamos a ver dónde vamos a hacernos el, el cercado, que no lo podemos hacer por ahí, vamos a dormir, vamos a hacernos, aquí, unas palas, vamos a hacernos unas palas, a ver, a ver, a ver, este fuera, y vamos a ver, vamos a quitar eso, vamos a quitar eso, vamos a quitar eso ahí, y hemos dicho que vamos a hacernos aquí, cerca, esta es a la altura, bueno, si tiene una mano, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, a alisar esto un poco, a alisar esto un poco, vamos a ir, vamos a ir, tenemos que ir por madera, y vamos a meter aquí a, vamos a meter aquí a, vamos a meter aquí a todos los animales, vamos a meter aquí a 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 los animales, es que todo depende un poco de lo que vayamos a hacer como vamos a hacer una serie grande una serie grande donde vamos a ir cada vez que vayan saliendo mods vamos a instalarlos instalándolos para que tengamos cada vez más mods y podamos ir haciendo vamos a ir haciendo cada vez más cosas a ver a ver que pasa aquí a ver si no nos encontramos ninguna sorpresa por aquí debajo allí tenemos algo pues estaría bien tener el trick arbitrator aquí en esta serie de momento no es que tengo que ir a la mina también y hacerme es que no quiero aquí también también nos vamos a hacer nuestro vueltecito para tener nuestro vuelto de todos los todas las clases de comida que tengamos a ver cómo se nos da ahora eso lo quitaremos y le pondremos tierra para que las ovejas puedan puedan comer aquí vamos a coger dos calles de estas más a ver hostia habéis visto las montañas que hay ahí qué pedazo de montaña tendremos que ir tendremos que ir a hacer una visita a la montaña a ver que nos encontramos bueno de momento ya digo de momento vamos a quitar esto vamos a hacernos aquí el corral de los animales pero tampoco quiero hacer un corral quiero hacer algo más sofisticado algún sitio donde entremos ya veremos ya veremos tengo otras opciones tengo otras opciones a la cual más interesante todo, todo, todo se andará vamos a ver si tenemos si tenemos suerte y empezamos aquí a ya digo vamos a hacer esto porque tengo aquí a los animales vale, yo no quiero ir matando aunque de momento si no tengo bueno, se va a poder tener en cualquier momento se va a poder tener en cualquier momento porque la siembro y ya está de momento es que no quiero quedarme sin animales por aquí entonces a ver como no me quiero quedar sin animales ya, bueno sin animales no sé si me voy a quedar sin palas seguro sin palas me he quedado ya aquí vamos a ir hacia la casa no, pero aquí voy a hacer un sitio bueno aquí voy a hacer un sitio bueno vamos a meter aquí vamos a meter aquí todo esto mira, ya tengo una manzana tengo seis de estas tengo esto ya no nos coge más ya no nos coge más eh así que vamos a tener que hacer otro cofre otro cofre que vamos a poner aquí vale y vamos a meter esto vamos a meter esto el carbón esto esto vamos a hacer otras cuatro que vamos a seguir nosotros vamos a seguir con esta tarea vamos a seguir con esta tarea porque nos vamos a hacer aquí nos vamos a hacer aquí un sitio que van a venir los animales aquí sin tener que que traerlos de ninguna manera vamos a ver tenemos que ir para lo que quiero hacer tenemos que ir quemando también espérate que te voy a dar un golpe tenemos que ir quemando piedra bueno quemar piedra o coger o coger otro material lo que pasa es que sí que al ser al ser un sitio del ganado tampoco quiero que sea muy justificado vamos a ver si quitamos esto y este montículo que va a hacer aquí vamos a seguir quitando dos que puñetero es son los caberes que pilla que pilla que pilla así con el ojo cambiado a ver cuando te pilla que te da el reflejo del sol no es nada vamos a ver si quitamos terminamos de quitar la tierra vamos a ver si quitamos vamos a ver si lo tenemos ya esto chupado vamos a ver si lo tenemos ya esto chupado vamos a ver si lo tenemos ya esto chupado vamos a ver si lo tenemos que ver si lo tenemos aquí Vámonos a la casa a dormir Es que mira, mira como no se ve Mira como no se ve Vamos a ver Es que cuando se hace de noche no se ve a pena, ¿eh? Bueno Aquí vamos a dejar el capítulo este de hoy El episodio este No sin antes deciros que Que bueno, que os suscribáis, que le deis un like Que comentéis lo que queráis A ver que queréis que sigamos haciendo Si veis vosotros, si tenéis idea de algo Le decís algo Y bueno Vamos a quitar esto y lo dejamos por aquí Así que lo dicho Nada más que Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!